Amenazas que te vas Mételo, te detengas Llévate lo que quieras Y no vuelvas Voy a sobrevivir Aunque muera por ti, lo juro A bonito quiero detenerte Pero, pero no quiere mi orgullo Si quieres vete ya Llévate mis besos que te harán falta Llévate mis brazos que en la madrugada Despertarte que te va a dar mucho frío A ver que sea tu cuerpo si no estoy contigo Llévate mis posiciones, mis caricias Por si no te llene, mejor que fingas Úsame tu mente para que imagines Que soy yo el que te sufro para que te sientes Llévate contigo tu maldito amor Que solo sirvió Para romperme el corazón No se te vaya a olvidar Llevar de mi nombre también Para cuando explotes a la mar Que se te salga sin querer Y se lo grites a él Y se lo grites a él Así es Y así será Llévate mis besos que te harán falta Llévate mis brazos que en la madrugada Despertarte que te va a dar mucho frío A ver que sea tu cuerpo si no estoy contigo Llévate mis posiciones, mis caricias Por si no te llene, mejor que fingas Úsame tu mente para que imagines Que soy yo el que te sufro para que te sientes Llévate contigo tu maldito amor Que solo sirvió para romperme el corazón No se te vaya a olvidar Llévate mi nombre también Para cuando explotes a la mar Que se te salga sin querer Y se lo grites a él Y se lo grites a él Y se lo grites a él